Indudablemente estamos ante una problemática muy compleja que es el poco caudal de agua que traen los distintos cauces como puede ser arroyo negro, arroyo claro y particularmente donde cargan todos los camiones no solo del municipio sino de otras instituciones también provinciales como pueden ser SPLIF que son aquellos que combaten el fuego y también todos los particulares que venden el agua en sectores de Loma del Medio donde no hay que van con camiones, que van con tanques de 1000 litros, de 200 litros bueno esto agrava los tiempos que nosotros tenemos para optimizar el riego cuando habitualmente en años anteriores un camión se cargaba en 20 minutos hoy el camión se está cargando en una hora porque trae muy poca agua bueno como se dice vulgarmente el cargadero que está en lo de Merino y sumado a toda la espera que hay que hacer cada camión tarda 3 horas para salir a la calle o sea el empleado municipal tiene 6 horas para trabajar y si tarda 3 horas estamos tirando 2 tanques cisterna para hacer barrio de rayanes por ejemplo avenida San Martín nosotros tenemos que volcar 4 camiones y podemos cargar 2 nada más en esas 6 horas bueno esto es una complejidad, se suma también esta emergencia hídrica a lo que tiene que ver con los pozos que teníamos para abastecimiento de los riegos de la avenida San Martín en sus bulevares y también no ha sido la excepción en acceso norte donde está el sendero saludable bueno son todos pozos que han bajado sus napas y esto nos ha generado un gran inconveniente tuvimos que adoptar medidas paliativas que fue vincular el riego de Plaza Pagano con avenida San Martín hasta que nosotros podamos contratar un equipo perforador con aire que es la manera de resolverlo que hasta la fecha no pudimos resolverlo porque uno de los equipos que es de acá de la localidad el señor Pereira, el equipo estaba roto después uno que está en Esquel está con otros compromisos cambiaron el equipo, el equipo estaba en la aduana bueno una serie de inconvenientes que ahora tenemos que ir a la cola de la contratación porque hay otros antes que nosotros pero bueno también una noticia ayer nos comunicamos con el ministro Valery y anunció que en los próximos días estarían mandando un perforador de provincia para resolver todas estas cuestiones que aparte van a resolver el tanque cisterna el tanque australiano que está en el aeropuerto donde cargan los aviones hidrantes con ese criterio nosotros transmitimos la urgencia de resolver esto porque ante un siniestro los aviones no van a poder cargar el agua así que bueno estamos trabajando de urgencia en ese tema Quique, con respecto a esta emergencia hídrica sabemos que la provincia también estaba analizando a través de DPA creo que es el tema de perforaciones por el tema del agua potable también que tenemos serios problemas para el verano Este es un organismo provincial Aguas Rionegrinas donde obviamente contrató esto tengo conocimiento no hablé con Lisandro pero tengo conocimiento de esta situación donde contrataron dos perforaciones con el señor Pereira que lo acabo de mencionar que son hídricos Patagonia y se rompió el equipo entonces quedó ahí suspendido y por eso también viene el camión de provincia para poderle dar finalización a esta hora de perforación que son dos Ibarra, en otro orden de cosas ¿Culminaron los trabajos de reparación y mantenimiento del Puente de los Aplausos que estuvo durante algunos días cortado el tránsito? Sí, un reclamo que data de hace varios meses atrás que nosotros no podíamos rehundir todas las condiciones que ameritan para poderle dar cumplimiento a esta reparación entre ellas, por ejemplo, la compra de la madera cada vez que nosotros hacemos alguna intervención estamos hablando de dinero a veces el municipio cuenta con ese dinero y otras veces no cuenta con ese dinero independientemente de esto trabajamos con un aserradero que habíamos solicitado madera de coihue transcurrió el tiempo no la pudimos conseguir bueno, adoptamos una medida alternativa que es trabajar con madera de eucalipto y de pino obregón pintamos esas maderas y implementamos un sistema que entendemos que va a funcionar antes eran todas correderas transversales de la misma madera que colocábamos los tableros sobre el puente y esto obviamente con el tiempo con el clima la madera trabaja los clavos se sueltan entonces lo que implementamos ahora son tres fajas transversales metálicas que son planchuelas perforadas con varillas roscadas y tuercas autofrenantes así que consideramos que va a ser un trabajo que si bien no debe ser el definitivo ni es lo mejor va a durar mucho más de lo que duraba antes la solución definitiva es trabajar en un presupuesto para poder enviar el proyecto a provincia y poder transformar esto en un puente metálico Quique, te cambio de tema con respecto a los reductores desvenidas a Martín vimos ayer que hay un par de reductores destruidos hay posibilidades de poder cambiarlos porque sabemos que son peligrosos porque quedan los tarugos esos enganches del reductor sobre la calle ¿cómo estás trabajando con ese tema? si, esto requiere mantenimiento Romina nosotros esos reductores los pusimos aproximadamente hace tres años obviamente con el tránsito no solamente liviano sino pesado porque circulan camiones camiones con carga también han impactado sobre son plásticos los reductores así que hicimos un pedido para ir renovándolos a medidas que vamos detectando esto que bien mencionabas vos que se quiebran y queda bueno, es una varilla que nosotros inventamos dentro del taller de metalúrgica para poder fijarlos así que estamos trabajando en ese sentido ahora aprovecho la oportunidad de mencionar ya que estamos hablando de los reductores estamos trabajando sobre la pintura de los lomos de burro vamos a intervenir todos los lomos de burro de hormigón que existen pero puntualmente ahora estamos sobre avenida San Martín trabajando en sentido sur-norte bueno, y después avanzaremos sobre la Sarmiento avanzaremos sobre tengo también en 25 de mayo bueno, en todos los lugares donde tenemos lomos de burro de hormigón los vamos a señalizar y los vamos a pintar Ibarra, hablando de avenidas en el día de ayer varios conductores alertaban sobre una situación en el semáforo allí de Sarmiento y pues redonde que el viento aparentemente lo había torcido y quedaba poco visible ¿se solucionó esto? sí, evidentemente no estaba bien fijado no estaba bien apretado bueno, tuvimos ráfagas de viento importantes y esto bueno, terminó en que se movió el faro del semáforo y ya a primera hora de la mañana de hoy el equipo de alumbrado público ya resolvió este inconveniente después seguimos trabajando con el servicio público de manera normal corrigiendo algunas cuestiones y con una gran dinámica de obra pública que claramente lo pueden observar ustedes como cualquier ciudadano de nuestra ciudad Argentina hace obras que estamos iniciando con fondos propios desde el municipio ya arrancamos a trabajar con fondos nacionales en la ejecución de la obra de vestuarios del estadio municipal incluidos los www.intoutro.org